Ahora te voy a mostrar el equipo. Yo creo que... Mira. ¿Dónde está? Esa fue la misma reacción de Pitana ayer. Miren esto. Va por la copa, por la séptima. ¿De verdad? ¿A ustedes les parece que Boca no tiene? Pero son los que se quedaron. ¿A ustedes les parece que Boca no tiene? Y no saben los suplentes que tiene. Poneme los suplentes allá si querés. ¿Ustedes creen que Boca no tiene equipo? ¿No tiene jugadores? Advíncula, te mata. Si está bien Advíncula, te mata. Fabra, te mata. Rojo. A ver, cuando Boca va a buscar a Rojo, no cree Boca que se va a lesionar. Todo el mundo dijo que estaba bien. Y estaba bien. ¿Qué le va a hacer? Ahora tuvo una pretemporada. Ya está. Izquierdos. La verdad que la rompió. Los tres pibes cuando jugaron... Sí, pero paremos. Almendra creo que de los tres... A ver, Valera la rompió toda. Puede estar marcado. ¿Te puedo marcar una diferencia? Yo noto que la mitad de la cancha es algo que estás apostando, pero que hoy no te marca la diferencia sustancial en el corazón del equipo. Alguien me dijo algo, Marcelo. Que... Y mirá que son jugadores que a futuro la van a romper, probablemente. También Boca. Pero hoy no hacen la diferencia. Históricamente, históricamente, tenía desborde y venía al centro. Y también me contaban que muchas veces llegaba al desborde. Tevez no era un tipo... A ver, hizo el gol contra... Porque lo desarmó. Sí. Ojo con lo que vas a decir que te conozco. ¿Qué? Mirá que Orsini no es nueve. Yo se lo vengo marcando hace un montón. ¿Cómo Orsini no es nueve? Lo avisaron. No es nueve. No juega el nueve. Ni segunda punta. Abrió un... Pero es la realidad, muchachos. Juega con el Pepe San. ¿Y de qué juega para vos? De media punta, con otro nueve. Pero pará, pará, pará. Con nueve de área. ¿No puede jugar de nueve de área? Si Ruso le pone a Villa de un lado y a Pavón de otro y le dice, vos jugáis, que es lo mismo que me ponga a mí. Yo no soy nueve. Si le juega a Pavón y Villa. ¿Qué me va a poner a mí? Por más que pongan dos por afuera. ¿Qué tiene que ver? Y le pasan Fabra. Y le pasa el vínculo. Le van a... Se la va a llevar por delante y la va a meter. Lo hacen goleador. Lo hacen goleador. Claro. Con este equipo sale campeón, entonces, para ustedes. No es tan fácil. Pero pará, pará, pará. Boca, es verdad, Boca está buscando otro nueve. Lo primero que le ocurre a Boca es que en ese lugar estaba Tevez. Y Tevez decidió. No es que Tevez decidió. Levantó la mano y dijo, prefiero el golf y lo que sea. Me voy. Claro que dejó un vacío. El único tipo... El primero es Orsini y está buscando otro. Ahora, si no aparece otro, va a tener jugador Orsini. El único tipo que le tirá 500 centros por los costados y no la mete es el negro bulos. El resto lo va a meter. Eso es verdad. Es increíble. El resto lo va a meter. Igual no es tan sencillo. ¿Qué quiere decir con esto que está diciendo Damián? Es que Orsini no es el titular, digamos. Vos lo que estás diciendo es que Orsini va a ocupar un lugar y a partir de la distribución de los jugadores Orsini se va a convertir en goleador, según vos. Bueno, porque Cristian... Y yo digo, aparece otro, decís vos, aparece otro y ya deja de jugar a Orsini. Pero entonces no te entiendo. Pero el fútbol no se maneja de esa manera. Se imponen los jugadores. Esto sí creo que en determinado momento... No, se imponen, no. En determinado momento me parece a mí que le van a tener que... Creo yo, ¿eh? Si ven que no se puede, porque lo de Martínez, no sé si está tan fácil, no nos va a contar Diego Monroy. Lo de Di Santo dependerá qué pasa con San Lorenzo. Yo creo que en determinado momento para mí me van a tener que decir, bueno, listo, es esto. ¿Sos vos? Es esto. Sí. ¿Sos vos? Dale. Y dale. Para mí va a venir otro 9. Por eso se lo dijeron. Pero si va, ¿se lesiona a Orsini qué? Claro, para mí va a venir otro 9. Sí, tenés razón, ahí está corto por ahí. Va a venir otro 9. Doble competencia. Pará, si querés jugar de esa manera, yo lo pongo al Chico Vázquez. Bueno, también. ¿Por qué no? Porque lo siente. Yo te lo planteo de otra manera. Por ahí está corto. Y de nuevo, sí. Vos ves cómo está Boca armado de mitad de cancha para adelante. Y la verdad, yo lo pienso, primero la pelota no la tenés. Tenés un equipo que puede presionar, te puede volver loco. Presionar. Presionar. Con esos 6, Pisa, Pavón, Orsini, Almendra, Varela, Medina. Presionar. Presionar en el campo rival. Ante Boca no lo podía hacer. No lo veo. No coincido. ¿Por qué? Tener estado físico no quiere decir saber presionar, ¿eh? Es otra cuestión, ¿eh? Bueno. Tiempo y espacio, ¿eh? No es para cualquiera presionar. ¿Qué son? Vos tenés que tener todo aceitado. Son jugadores. Bueno, para eso están trabajando ahora. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Están contra la play? Según vos, nunca eligió presionar. No es que no podía. ¿Lo puede empezar a elegir a hacer ahora? Manu, el partido con Racing fue el único partido que presionó y prácticamente los jugadores querían jugar a presionar. ¿Y cómo le fue? Bien. El mejor partido de la lucha. Pero los jugadores quisieron jugar a presionar. Y bueno. Tevez podía jugar a presionar. ¿Cómo no va a poder? ¿Le gusta a la gente cómo se está incorporando Boca, cómo se está reforzando Boca? ¿Sí o no? Porque para mí este equipo, este equipo que paramos acá, es bueno. A ver, estos nombres son buenos. Si el equipo empieza a funcionar y aparte te lo puede mejorar Cardona. Perdón. Papu, ¿no se puede poner la última formación de Boca para que veamos lo bueno que eran los nombres? Dale, buscále la... Y mientras tanto te puedo decir, te puedo dar un ejemplo. Está bien, está bien. Vale, vale. Claro que vale. Te puedo dar un ejemplo de los jugadores, de Medellín, los nombres. Ahora me acordé, porque lo pensé el otro día. El Vélez campeón de Bianchi, que llega a ser el campeón de la Copa Intercontinental, le ganó al Milan la Copa Intercontinental, la pareja de ataque era Assad y Flores. No lo conocía nadie, nadie conocía a esos dos delanteros. Terminaron saliendo campeones de la Intercontinental. Así que Orsini tranquilamente puede ser el nueve jugador de Boca. Pero nadie dice eso. No, nadie dice eso. Lo que estamos diciendo es que él no juega el nueve, Manu. Nadie le está sacando la capacidad que tiene él. Si te están diciendo que en dos años hizo seis goles, no es nueve. Pero puede haber un entrenador que diga, mira, ahora la verdad, ante la necesidad, vos vas a ocupar este lugar. Pero si no lo siente. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Es jugador de volei? No, juega el jugador de fútbol y juega más o menos. Dale, dale. Pero con ese. Dejáte que no leer este fútbol, muchachos. ¿De qué juega? ¿De cuatro? ¿Juega de nueve? ¿Juega más o menos por ahí? No, no, no. Con ese razonamiento, Tevez podría haber jugado. Yo estoy con Manuza, entonces. Vamos, muchachos. Dale, pero ¿qué juega? Al Gómez. Yo estoy con Manuza. ¿De qué juega? ¿Pero qué? ¿Me estás hablando de cinco pasos adelante? No es tan difícil. No, para mí. Pero pará, ¿con ese razonamiento Tevez podría haber sido goleador? Claro, claro. ¿Y por qué no lo usaron a Tevez? ¿En ese razonamiento? Mirá cómo entendemos el razonamiento. Estoy de acuerdo con vos. Tevez podría haber sido. Está en su casa jugando al gol. Vayan a buscarlo y tráiganlo. ¿Qué querés que te diga? Pero tuvo un año y medio. ¿Y? ¿Y por qué? Tuvo un año y medio y qué? Que entonces hicieron todo lo posible. Igual a veces Tevez estaba contento. Y fue goleador del siglo ruso jugando con otro delantero. Hicieron todo lo posible para que Tevez se vaya. Está muy bien y ahora Tevez no está. A ver, hasta que Tevez no diga lo contrario. Hasta que no diga lo contrario. Se fue porque no tenía más ganas de ir jugando. No tenía más dala para darle. Entonces, salvo que Tevez diga lo contrario. A ver, ¿por qué tenemos que no querer? Pero nosotros estamos discutiendo otra cosa. Tevez se fue antes. Tevez se fue antes. Nosotros está clarísimo. Está clarísimo. Pero está boca por otro lado. Para que se vaya a boca. Yo lo que quiero decir. Pará, pará, pará. Lo de Tevez fue tan sincero, tan sincero, que puede llegar a, acostarle, acostarle con la gente de Boca. Pero fue sincero. ¿Vos qué preferís? ¿Un tipo que te diga, dale, vamos, vamos, vamos? La verdad no puedo levantar la gamba. ¿O preferís un tipo que te diga, no, muchachos, yo no estoy más? No, van a perder conmigo, estoy muerto. Ya está. ¿Pero dijo eso Tevez? Es lo que dijo, muchachos, no interpretemos nosotros. No, él dijo que no se... Es lo que dijo, dijo que estaba... Pongan lo que dijo. No dijo eso. Dale, dijo que ya está. No sé para mí. Pero dijo que ya está. Que no tenía más para darle a Boca. Yo no sé si... Marcelo, hagamos de cuenta que yo soy cirujano. Sí. Y te tengo que operar. Meniscos, que ayer estaban bastante duros. Ayer no se notó, eh. Te lo tengo que destrabar. Ganaron lo duro, eh. Entonces, yo soy el doctor Batista. Sí. Y yo te digo antes de la operación... Escúchame. Que te opere otro. La verdad, no puedo. ¿Vos me vas a decir, operame igual, operame igual, operame igual? O vas a respetarme. Porque si me decís, operame igual, operame igual, es un peligro, eh. Es una cuestión de vida o muerte, eso. No, no, no. No, no, no. Sí, es lo menisco. Por eso dije menisco. Sí, te lo puedo amar. Pero bueno, no. No te quedas. Mide muerte para un profesional. Ya te pasaste. No ir al súper. Te quedas sin... Convengamos que vos. Yo había corrido los kilómetros antes y emocionalmente no estoy... Seba, en el caso de TV, déjame decírtelo. En el caso de TV, sobrevuela... Estoy como Gaudio. Sobrevuela, hacemos gestos... Bueno, sobrevuela que lo empujaron a tomar la decisión que tomó por la disputa que tenía, a todas luces sabidas. También sobrevuela que abandonó el barco, eh, también, eh. También sobrevuela que abandonó el barco. Y eso, ¿quién lo dice? Lo mismo. ¿Lo estás dejando decir o no? Pero cómo... Y porque vos también hablas de lo que sobrevuela del otro lado. Sobrevuela también del otro lado. Pará, pará, déjame terminarte y voy a ir si abandonó el barco o no. Sí. Sobrevuela esta cosa de que lo empujaron por la disputa que tenía con quienes dirigen los caminos del fútbol. ¿Sabés cuántas veces un jugador de fútbol o un grupo de jugadores de fútbol, y vos, Cristian, no me dejas mentir? ¿Sabés cuántas veces un grupo de jugadores de fútbol o un jugador de fútbol estuvo peleado con la dirigencia? Pero esta no es una dirigencia cualquiera. El 99% de las veces de la historia de la humanidad... Porque grite, no vas a tener más razón, eh. Todo el tiempo los jugadores de fútbol están peleados con los dirigentes. Pero no son dirigentes cualquiera. Sin embargo, nadie levanta la mano y se va a la casa. No son dirigentes cualquiera, Mario. Que son de jugadores de fútbol y es el máximo ídolo de la historia del club. ¿Y qué tiene que ir? ¿Por eso te tiene que ir? No, digo que la disputa no es la misma. Es imposible poner en equivalente la disputa de un dirigente con un jugador cuando el dirigente es jugador de fútbol y es el máximo ídolo de fútbol. Yo te quiero decir esto. Acá está sobrevolando un montón de cosas. Yo me voy a apartar de eso. Porque en realidad, no, no, yo voy a decir lo que yo pienso. ¿Cuál es el problema? Para mí Tevez decidió irse porque ya estaba, se había terminado su carrera y él la entendió de esa manera. Punto y aparte. Ahora, que vos de alguna manera dijiste, y por ahí en algún momento se lo... Yo creo que el hincha de Boca no le va a pasar ninguna factura. Leto lo dijo, no lo dijo. Lo dijo Roberto Leto. Lo dijo Leto. Para mí no le va a pasar ninguna factura. Leto que dijo convencido que no se iba. Y claro. Pero ¿por qué lo dijo? Porque dijo, no te podés ir en la mitad de la mitad. Ahora empieza la verdadera historia de Boca. Es a ver cómo juega sin Tevez. Porque ahora no está más Tevez. Bueno, ahora viene lo mejor de Boca. Marce, Marce. No sobrevuela que lo empujaron. Sobrevuela que... Y no sobrevuela que había una relación de incomodidad constante. Pero es imposible compararlo con cualquier otro caso. Porque es el último gran ídolo de un club, de una etapa muy importante, contra una dirigencia de ídolos y del máximo ídolo de la historia. Es muy difícil ponerlo en comparación. Porque generalmente, y sí, la mayoría contra el dirigente burocrático, todos se ponen del lado del futbolista. Pero si vos lo que tenés que hacer es entrenarte y ir a jugar, nada más.